Bueno, pues el único problemilla es Álvaro, que tiene una molestia en la zona alta del gemelo, en el popliteo, que bueno, se le hizo en el partido contra el Madrid y bueno, pues no acabó de mejorar y lleva un par de días parado. Y bueno, somos optimistas de cara a que pueda estar, pero hasta mañana, que lo vuelva a intentar, pues no sabremos si estará. Y el resto de los jugadores, bueno, pues están bien. ¿Sabemos que el problema de la tarde va a ser así? ¿Y el tema de la vez? ¿Es un tema de la infección? Bueno, pues ha mejorado porque tenía ese problema en el pie del que habíamos hablado también y lo cierto es que esta semana, pues ya ha podido entrar sin dolor, que era el hándicap. Entonces, bueno, pues somos optimistas en el sentido de que ha evolucionado positivamente. Y claro, es una lesión que tiene que ver con el impacto, el trabajo en la pista y demás, pero bueno, parece que el tratamiento ha funcionado y se encuentra mucho mejor. ¿Y nunca has dicho que se había conseguido una camisa más de ánimo para salir de caer? Pero esto de las amortizadas, ¿cómo estamos en esta semana? ¿Qué te nota? Bueno, pues yo os decía la semana pasada que es cierto que el ánimo era bueno y que el compromiso era alto y que no veía al equipo hundido en ese aspecto, que cada día lo intentaban, pero que necesitábamos ganar para refrendarlo. Y lógicamente la victoria te da, bueno, pues alegría, fuerza y sobre todo confianza para saber que en ese camino puedes encontrar las victorias al final, ¿no? Que es lo importante. Y claro, pues después de ganar estamos todos muy contentos, como no podía ser de otra forma, ¿no? Han sido semanas duras en el sentido de que habíamos competido, 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 que nos habíamos quedado en la orilla siempre. Entonces, bueno, pues ser capaz de volver a competir y ganar, pues lógicamente tiene un impulso en el estado anímico. ¿Y la victoria también? ¿Ahora no va a la competición? Pues posiblemente, posiblemente, porque, bueno, al final las victorias curan muchas enfermedades, ¿no? Pero sería injusto decirte que eso ha cambiado porque ya antes lo hacían iguales. Que el equipo siempre ha trabajado bien en ese aspecto y siempre han querido estar bien. Y ha habido jugadores, bueno, muchos, por decir todos, ¿no? Muchísimos jugadores que han afrontado los encuentros, los entrenos y el trabajo con dolor y con problemas. Y no ha sido óbvice para que, bueno, pues se tiraran del barco, ¿no? Todo lo contrario, pues al revés. Como te decía, muestra de ese compromiso. Pues esta semana, pues por fortuna también en ese aspecto, pues vamos mejorando, ¿no? Gente como Virutis necesita el tiempo. Pues Alberto ha mejorado de ese problema. Cartal también llevó una semana mejor con su tobillo. Entonces, bueno, el tobillo de Cris, que nos habíamos olvidado de él y que también le ha permitido hacer un gran partido otro día. Entonces, eso, pues lógicamente también ayuda, ¿no? Bueno, claro, es que cuando venís de la situación de la que veníamos, y que luego se desacerva con problemas puntuales, no es un hoy para mañana, ¿no? Hace falta el tiempo, lógicamente. Ojalá tengamos de aquí a final de temporada, pues un discurrir tranquilo en lo que se refiere a la enfermería, sobre todo, ¿no? Porque ha sido, sin lugar a dudas, la peor temporada en ese aspecto. Pre-COVID, que tuvimos muchísimos problemas, y no voy a volver a recordarlos, y post-COVID. Tampoco voy a hablar ahora de Pepe o de otros jugadores que se han caído, ¿no? Sí que ha sido problemático en ese aspecto. Y ojalá ahora seamos capaces de enlazar estos dos meses que nos quedan sanos, porque va a ser fundamental de cara al ras final. No, no, no creo. No creo. Ni para bueno ni para lo malo. Pero él es un jugador con unas características especiales, ya no en lo técnico, sino, tú lo has dicho ahora, ¿no? Su primera temporada profesional, su primera temporada fuera de casa. Su primera temporada fuera de casa en unas circunstancias muy particulares, donde tu vida se reduce a ir del pabellón a casa y de casa al pabellón, donde te pierdes, todas esas cosas que tiene la vida para un chico joven. Y todo ese trabajo de fuera de la pista ayuda mucho a que la gente se adapte. Y este año no está existiendo porque la situación es la que es y no se permite. Entonces, bueno, pues de alguna forma, quizás las circunstancias más difíciles para una persona que está fuera de su entorno. Bueno, y Steven ha ido poco a poco dando pasos adelante, entendiendo, trabajando, trabajando mucho, porque es un gran trabajador, conociendo el baloncesto y el deporte profesional, que es muy diferente al deporte universitario que venía de jugar. Y, bueno, sabíamos que tenía las habilidades, las características, y, bueno, pues ahora le están saliendo mucho mejor las cosas. La capacidad de mejora de un jugador tan joven es enorme. Y ahora entendemos que está en una línea progresiva, que va para arriba, que le están saliendo las cosas mucho mejor y estamos muy contentos, claro. ¿Está? Bueno, nosotros no lo medimos de esa forma, ¿no? Cada partido es diferente, hay partidos donde, bueno, pues él puede tener una mayor presencia, igual que otros jugadores, ¿no? No somos un equipo que piense, bueno, fulano va a jugar esto, 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 ¿no? También las circunstancias del partido, de la semana, del encuentro, marcan… Pero sí que, lógicamente, está para ayudar, para aportar aquello que hace bien y para ser un jugador o con una participación importante como está teniendo. Bueno, es un equipo muy diferente al equipo que viene aquí a jugar. Por un motivo que tú ya has adelantado, que es el cambio de entrenador, como que implica el cambio de sistema, de estilo de juego y demás. Y además es un equipo que ha sufrido muchísimas remodelaciones o la llegada de muchos jugadores que no estaban aquí cuando jugamos el primer partido, ¿no? Alessander, o Chidhan, Novak… Bueno, ha ido incorporando en números de sus jugadores y al cambiar los protagonistas también cambia el libreto un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues era un… fue la brada diferente al que nos enfrentamos en la primera vuelta. Tiene una semana más ahora de trabajo con su nuevo entrenador. Bueno, me imagino que su nuevo entrenador intentará, bueno, pues dejar su sello y apuntalar o añadir aquellas cosas que le estime oportunas, pero al final sabemos que vamos a jugar contra Trimble, contra Allenga, contra Meindel, Emegano, etc., etc., jugadores que tienen unas características determinadas y que nos van a exigir mucho como… Bueno, la buena muestra es el último partido, ¿no?, contra el Barcelona, que de 100 partidos han perdido ese. Los otros 99 los habrían ganado, ¿no?, porque tuvieron auténtica mala fortuna. Decía que llegas bastante adentro, lo que no todo lo mejor que llegas es que está buscando más rotaciones, está buscando más intensidad, ¿no?, en la línea del juego de… Sí. ¿Tú has notado algo? Que es un equipo intenso, sí, sin ningún tipo de dudas, porque sus jugadores lo son, es un equipo que produce mucho del esfuerzo defensivo, por ejemplo, y otra buena prueba de esa intensidad es su capacidad de rebote de ataque. Uno de los dos, un equipo que rebotea enormemente en el lado contrario. Antes te decía Alessander, el propio Allenga, Meindel, son jugadores que cargan el rebote porque son muy fuertes, porque van, entonces sí que se nota que es un equipo intenso y que desde ahí intentan construir muy buenos, son uno contra uno defensivo también, porque son físicamente un equipo muy potente. Y, bueno, pues las declaraciones de su entrenador, desde esa defensa, pues intentará acelerar el ritmo de juego, jugar más a campo abierto y ahí siempre ha sido un poco también el, bueno, pues el estilo de juego de Fuella Brada, ¿no? Y yo creo que José María va a intentar, bueno, incrementarlo. Sí, pues usted ha hablado del rebote, por ejemplo, va a ser fundamental. El rebote ofensivo y defensivo va a ser fundamental, como es casi siempre, va a ser un factor, yo creo que clave. Sí, es cierto que, bueno, pues nuestro mejor registro en rebote ha sido en el anterior partido, o sea, que espero que lo mantengamos y en ese sentido el equipo, en ese aspecto del juego, ha estado muy bien, bueno, pues en esta época que nosotros llamamos post-COVID, ¿no? Así que hemos estado bien, necesitamos seguir muy bien ahí porque va a ser muy exigente el Fuella Brada en ese aspecto. Y luego, para poder desarrollar nuestro juego ofensivo, nos va a exigir mucho trabajo individual, porque es un equipo que aprieta el balón, que aprieta mucho las leñas de pase, roba muchos balones en primera línea si te relajas. No va a ser un equipo contemplativo, sino va a ser un equipo agresivo y eso nos va a exigir estar a un nivel alto. Tenemos una buena muestra en el inicio del partido contra Real Madrid, que nos costó casi seis minutos entrar en ese partido y cuando nos dimos cuenta estábamos 24 porque no fuimos capaces de desarrollar nuestro juego de ataque. Espero que eso nos sirva de muestra y, sin duda, el partido Fuella Brada nos lo va a exigir. ¿Cuándo habría que ir por arriba, pero habría que ir por abajo en la liga? Es la ligandesa, ¿no? Es el de los resultados y hay distintas sorpresas, sorpresas en los contratos, pero aquí no se pasa más. Y aquí no hay cantidad de sorpresas. Es la ligandesa, es la ligandesa y estos diez años sigue siendo ligandesa y todos los años es igual. La lucha es encarnizada, como bien has dicho. Todos los equipos tienen capacidad de batir a todos los equipos. Me remito al partido de Fuella Brada en Barcelona, contra el superlíder de la Euroliga y el mejor defensor de Europa y posiblemente el equipo no está de forma excepcional, uno de los mejores equipos de los últimos años. Y Fuella Brada no ha ganado, repito, por auténtica mala suerte y desgracia. Entonces, esto es la ligandesa, pasa todos, todos, todos los años. Eso hace que la liga sea la liga que es, ¿no? Porque a veces decimos estas cosas, es una liga muy potente, pero es cierto por eso precisamente. Y este año no es diferente.